Es el concepto de sociedad del conocimiento, es un concepto que emana de la práctica de la construcción de equipamientos informáticos, de redes financieras, de formas de utilización de software. Nada de lo que podamos decir que debamos negar desde el punto de vista de las tecnologías contemporáneas de la comunicación. Pero sí el hecho de que ellas han dado su propia ideología. Si decíamos antes que la ideología culminaba un proceso donde había un campo de fuerzas y surgía una ideología de izquierda, digamos, que ponía fuerzas productivas como forma de explicación de otros procesos culturales y simbólicos, evidentemente aquí se ha invertido un poco la situación y se llama sociedad del conocimiento a algo que después pide sus fuerzas productivas, pide sus fuerzas financieras, sus fuerzas militares, de modo tal que decir sociedad del conocimiento es el punto clave y esencial de la definición de la globalización. Eso me parece que es un tema que abarca a todos los gobiernos, que es un concepto que tiene una forma decisiva en cuanto a provocar en la sociedad de formas de recepción de la cultura, que pasa a llamarse contenidos culturales, ya no se llama la cultura como diríamos antes, el sujeto no está en la cultura, el sujeto está al contrario en lo que propuso y proveyó la sociedad del conocimiento, que es el soporte. No tenemos más que hablar de soportes y nos pone muy contentos que cambiemos de un soporte a otro y que se cambie del disco de pasta al CD, del CD al DVD y después al microchip de no sé cuánto. Bueno, la historia humana contada así se convierte en una historia por primera vez donde el tiempo lineal ha triunfado para siempre. Es la historia del soporte, de Gutenberg en adelante. Entonces la historia de la sociedad del conocimiento anula a las fuerzas sociales, a los sujetos sociales, las luchas populares, las luchas de todo tipo, las confrontaciones por la construcción de las naciones, por la construcción de naciones de naciones como fue la Unión Soviética o el Imperio Austrohúngaro o el Imperio Otomano y eso ya de algún modo influye en las naciones que se acogieron a lo que se llamó el Partido Comunista y que toman sin beneficio de inventario la sociedad del conocimiento, como es el caso, ostensible de China y de Vietnam. En este momento se puede decir que una experiencia a escala de toda la humanidad como la que se ocurre en China y Vietnam hacen confluir desde el punto de vista de la construcción de una sociedad de control y de vigilancia todos los aspectos más discutibles que tuvo la construcción del comunismo con los más discutibles que tuvo también la construcción del capitalismo. No digamos que pueda ser ese el destino de la humanidad, no querríamos que ese fuera el destino de la humanidad, pero tiene un concepto superior de confluencia esta construcción llamada sociedad del conocimiento. Por lo tanto la sociedad del conocimiento nos debe hacer preguntar ahora qué es el conocimiento, si es una sociedad, si participamos en él desde nuestros domicilios, siendo vigilados y vigilando además, si nos ponemos contentos con que haya redes sociales, lo que implica el control de la legalidad y la ilegalidad al mismo tiempo en toda la sociedad humana. El capitalismo siempre nació, lamentablemente en el capital de Marx no está la cuestión de la ilegalidad, Marx creyó en la legalidad burguesa del capital, pero el capital surge hoy como forma reproductiva básica desde la ilegalidad, no hay nada más claro para estudiar cómo se producen las formas de acumulación del capital que el tráfico de cocaína en todo el mundo. Eso crea ejércitos, crea intercambios comunicacionales y forma parte de la sociedad del conocimiento. De algún modo todas estas formas de ilegalidad que hacen que aparezca un muerto por razones desconocidas en el parque de Palermo, en una zona bucólica, andando en bicicleta, tienen que ver con las formas más coercitivas que ha encontrado el género humano para controlar sociedades a través del horizonte del miedo, una interpretación totalmente errada del concepto de seguridad, totalmente errada, y por lo tanto también todos los gobiernos, su sistema de publicidad, su sistema de comunicación, su sistema incluso de televisiones públicas, muchas veces conceden en exceso a esta concepción de la sociedad del conocimiento, o sea, cuyo ejemplo básico en la Argentina lo tuvimos con el incendio de Iron Mountain, esa es la sociedad del conocimiento, es el archivo de los archivos. Ustedes saben que la etimología de archivo es el comienzo, el origen, es una forma del gobierno de los más antiguos, digamos. El archivo es la memoria como base de gobierno, de modo que Iron Mountain es una empresa del alto capitalismo de la sociedad del conocimiento, que guarda archivos, ¿de quiénes? Se dijo de quién. Cada uno acusaba a Lotto de ver a los archivos que quería quemar. Es una sociedad que protege archivos quemándolos. En ese sentido se parece mucho a la mafia. La mafia es un concepto central de la sociedad contemporánea, la mafia. La mafia está en todos lados, la mafia está en los gobiernos, fuera de los gobiernos, está en la circulación de la droga, está en los bancos, dentro de los bancos, fuera de los bancos, en los oficiales también. Y la vida popular también, porque la mafia tiene un concepto, sea italiana, sea china, que no sé cómo se llamará en China, seguramente no, porque es un concepto bien siciliano. La endragueta, o sea, parte del secreto, del pacto secreto, pero tiene algo que la vida popular entiende bien y la política entiende bien también. Se llama protección al servicio que da aquel que te amenaza. De modo que la estructura mafiosa del capitalismo mundial es una estructura absolutamente necesaria, y su clandestinidad también es necesaria, porque la forma de protección que todos aceptaríamos, una sociedad que se protege, la ideología de la protección, en sí misma no es discutible, pero la protección se da a cambio de cesar la amenaza que produce el mismo protector. Esas son formas de gobierno que están de mejor explicadas en Sheffield que en cualquier tratado de teoría política contemporánea. Y la cuestión educativa tiene mucho que ver con eso, no la podemos resolver desde la sociedad del conocimiento. Sigue siendo el conocimiento de la sociedad que debe reinar a las escuelas, de una sociedad partida, sin unidad nacional posible, pero con legítimos llamados a la unidad, que lo tienen que hacer grupos políticos y sociales que piensen en frentes mucho más amplios, en frentes sociales y políticos, que ya no son en la Argentina una simple acumulación de sectores de clase, como hoy se está intentando y está bien, trabajadores, estudiantes, pequeña burguesía, empresarios, pequeños empresarios y hasta empresarios nacionales, y algún gran empresario con sensibilidad social, como diría la ley del Código Civil, propiedad social. Esos son todos grupos sociales cuya unidad está totalmente partida. Estudiantes, no puede ser una unidad abstracta decir estudiantes, estudiantes son juegos donde están todos los campos de fuerza de la sociedad. El ejército, es un ámbito donde están en juego todos los campos de fuerza de la sociedad. Los trabajadores, están todos estamentalizados, todos con su pechera, no es la clase trabajadora vestida de Oberol. Hay una pechera amarilla, una roja, una roja y blanca, parecen equipos de fútbol. Todas las manifestaciones sindicales tienen logotipo, como las camisetas de fútbol. El logotipo, eso ha sido estudiado, es un lugar central de la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento crea identidad a través del logotipo. Por lo tanto, el papel del asesor publicitario, de la campaña de publicidad y del encuestador es fundamental. La encuesta es una forma de gobierno, no es el artificio para preguntarle a los demás lo que opinan. Es para ir a decirle qué tienen que opinar. Por eso, cuando, más ayer escuché en una interesante reunión que tuvo Zafaloni acá en esta misma sala y coincidió con todo lo que expuso muy bien David Diu, el mismo concepto de la pena, no como lo que tiene la misma raíz del delito, sino que la pena simplemente es lo que hay que arreglar porque hay penas dispares para todo y ese es el sentido de la reforma. No tratar la cuestión del delito, que se trataría con formas del conocimiento que no son las de la sociedad del conocimiento, precisamente. Eso lo explicó también Zafaloni como David, hay que decirlo, fue el mismo tema. Bueno, en ese sentido me parece que cuando, también se lo dijo Gullaje, que estaba en esa misma reunión, que más se sale a hacer encuestas para ver lo que piensa la gente y entonces decir el código está a favor del delincuente. Bueno, esto es más o menos cierto, pero el que sale a hacer encuestas es porque de algún modo ya habló, ya se articuló, ya se colocó en el lugar donde está esa sociedad del conocimiento, donde continuamente nos aturden con horas y horas de transmisión, de archivos de transmisión, porque el archivo hay que tenerlo en cuenta, es importantísimo el archivo de la humanidad, pero también es importantísimo que no se tenga desde el archivo una visión de lo que puede ser el gobierno de la humanidad. Y tanto se la tiene que hay algunos que protegen archivos que después tienen que quemarlos. Hay que analizar ese hecho junto a la muerte del ciclista colombiano en Palermo, etc. Eso no son modos de protección, son modos de violencia que están inscritos en la sociedad contemporánea. Entonces, para mí un frente, no a la Unión Nacional, es un frente temático, un frente de temas, una incorporación de temas. Por ejemplo, si decimos vaca muerta, un frente social de decir vaca muerta con resguardos ambientales, no lo debe decir de otra manera. Si decimos educación popular y educación pública, la decimos con reparto de laptops, pero no la podemos decir sin la presencia vital y constructora de sentido del docente. Si decimos frente social en la Argentina, no lo podemos decir con un tiempo lineal. No podemos abusar del tiempo lineal. Se escuchó mucho en momentos en que le iba mejor al gobierno decir y ahora vamos por lo que falta. Nunca es así. Siempre hay cosas que faltan que no sabemos qué son y siempre hay cosas hechas a las que por definición le falta algo. Porque el tiempo es algo donde ocurren simultáneamente cosas al mismo tiempo de carácter contradictorio. El tiempo puede ser lineal y circular, el tiempo puede estar horadado por faltas permanentes, por lo tanto decir lo que falta. Es una teoría muy complaciente de la historia. El tiempo es, cuando decimos Crimea, el tiempo es recordar que hubo una guerra de donde sale la locomotora laporteña, que era la locomotora inglesa de la guerra de Crimea. Vuelve Crimea casi con los mismos trazos de fuerza de aquella guerra de 1855, 1856, pero ahí estaba el imperio extrahúngaro, el imperio otomano, el imperio del sal. Había imperios que no están más, pero los gobiernos que gobiernan en esos países, Austria, Hungría, Turquía, hoy, Rusia, no son tan diferentes en cuanto a la guerra de Crimea. ¿Por qué es Crimea? Finalmente es un idioma, una cultura, un espacio territorial vecino a Ucrania, pero no tienen exactamente las mismas coordenadas culturales de Ucrania y sí tienen más las de Rusia. De modo que vuelve como un tiempo circular con la misma palabra que está en nuestra lengua como si hubiera sido algo desaparecido. Y quiero decir para terminar que si no tenemos en cuenta esto de esta temporalidad y obedecemos solo a ciclos que son ciclos políticos que pueden llevar a conceptos torpes, que pueden ser ciertos, pero torpes, fin de ciclo, etc. Hay formas de la experiencia humana que están aprendiendo siempre y otros regarán lo que aprendimos o dejamos de aprender nosotros. Y en ese sentido me parece que hubo un tan desdichado cruce de símbolos en la Argentina, tan desdichado, que no se puede, te retomo las palabras de Ricardo acá, no se puede omitir que cualquier acto de conocimiento, y esto no lo sabe la sociedad de conocimiento ni las máquinas, muchas, muchas maravillosas, porque no podemos estar en contra de esas máquinas maravillosas que ha producido con ideologías que no son interesantes. Porque de repente en esta forma en que orbitan los tiempos se cruzan dos personas. Una es el ex vicepresidente Cobos y otra es Adriana Puyros. Y en ese cruce, en esa superposición, hay una lección profunda de la historia argentina. ¿Y qué lección? La lección le da la enorme diferencia de estatura intelectual de ambos. La enorme... ¡No! No sé lo que puede pasar y todo, muchas explicaciones, incluso atendibles de lo que pasó. Pero lo que no es atendible es dejar pasar por alto este cruce de símbolos justamente para un gobierno que, sabiéndolo o no, estaba trabajando con símbolos muy profundos que es la única forma de disputar con la sociedad del conocimiento, es decir, con los pedazos rotos de nuestra conciencia, que son símbolos que no sabemos articular muchas veces de una manera unitiva y que el gobierno lo consiguió con descolgar un cuadro, con hablar de cierta forma, con tocar ciertos nervios internos, ocultos, en la conciencia colectiva. Ahora se cruza en estas órbitas desdichadas, como dije, de la política argentina algo que tenemos que decir y digo nuevamente, ¿qué distancia? ¿qué diferencia? ¿qué vidas diferentes? ¿qué lugares diferentes de la sociedad argentina? Por eso no se puede decir unidad nacional. Se puede decir qué desdichado cruce y qué afortunados que somos de poder decir que estamos de la enorme diferencia que produce la trayectoria de Elena Perros respecto a la pobre figura política que probablemente la sustituiría. Qué suerte que tenemos de que este cruce nos permita iluminar una vez más el modo en que los símbolos se cruzan en nuestra vida.